Hola que tal amigos yo soy su amigo moneditas oficial y el dia de hoy vamos a jugar aqui en la maquinita de cascadas esperemos por llevarnos un buen premio amigos vamos a ver cuanta gente se une cuanta gente nos apoya en este en vivo y pues como pueden ver hay buenos premios tenemos arriba uno de 500 bueno son dos de 500 este y este aqui tenemos una torre amigos donde son monedas de 10 mas aparte tiene uno de 500 ahi vean nada mas que buen premio tenemos billetes de 20 billetes de 50 uno de 50 dos de 500 no es de 500 y de 200 uno de 100 uno de 50 500 y 500 amigos vamos a ver que premio podemos sacar el dia de hoy cambie 500 pesos espero poder llevarme algo bien recuerden que cada vez que le ingresamos empuja las moneditas y de igual manera nos suelta moneditas para seguir jugando vamos a darle de aquel lado para sacar ese buen premio ahí se estan cayendo algunas ahi esta soltando premios amigos vamos a darle gracias a todos los que se estan uniendo a esta transmision en vivo moneditas oficial en todas las redes sociales quiero tumbar esa torre amigos esa torre de 10 con un billete de 500 a ver si podemos vamos a darle con todo vamos 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 que empujen ahi empujo poquitas ahi cayo ahi cayo amigos vean muy muy buen premio tiene ahi son como ahi solto 800, 900 pesos porque las monedas las voy a contar son 2, 4, 6, 8, 10 son como 150, 150 como 400 pesos de monedas mas aparte el billete de 500 a ver como nos va compartan compartan esta transmision amigos para que mas gente se une y pueda ver los premios que vamos a sacar el dia de hoy empujando estoy dando tiros de 5 pesos tiros de 5 pesos los cuales empiezan a empujar las moneditas le voy a dar aqui en medio ahora el lado izquierdo esta llenando vamos a darle vamos a darle que empuje que empuje uno mas ahi van estan en la pura orilla amigos estas moneditas vean nada mas en cuanto caigan esas nos van a empujar aca porque el tamaño de la moneda es un poco mas grande y pues obviamente nos va a dar mas premio ahi cayo lo importante es de que la moneda caiga cuando esta enfrente el cajoncito para que se acueste y empuje vamos 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 ahi cayo ahi empujo ahi empujo ahi empujo ahi van cayendo que siga un saludo para los que se estan uniendo saludos para flavio y a el saludos para joselito es es el nuevo que ya tenemos rato grabando la maquinita de cascada saludos para joker palma fiel seguidor muchas gracias saludos para ciervo cuello hasta toluca gracias por estar aqui en el en vivo a todos los que dejen su comentario los voy a estar leyendo y los voy a estar mandando un saludo amigos voy a estar un ratito aqui saludos para irma esperanza pech de parte de moneditas oficial saludos para guzman avalos muchas gracias por estar aqui ciervo cuello un saludazo muchas gracias por estar aqui apoyandonos comenten compartan amigos dejen su like muy importante que dejen su like y aparte se mira muy bonito toda esta zona con burbujitas azules burbujitas rojas saludos para denovan villegas hasta zumpango saludos para cárcamo cárcamo de parte de moneditas oficial saludos para alex hasta toluca ánimo saludos para joselito aradillas saludos para blanca mendoza saludos para ramo reyes vamos a seguirle jugando que fuente buenos premios tiros de 5 pesos le estoy dando amigos para que empuje la mayor cantidad posible de monedas para que nos suelte buen premio vamos 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 a ver que podemos sacar el dia de hoy cambie 500 pesos yo para poder jugar y poder sacar buenos premios yo quiero sacar todas esas moneditas de 10 vamos 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 ahi esta empujando ahi esta empujando que empuje que empuje A ver el de 500 Ya cayó el de 500 amigos, se empalmó Más premio, tenemos uno de 500 Monedas de 10, otro de 500 20, 50, 50 Ahí arriba está otro de 500 50, 100, uno de 200 Uno de 500 y acá está el más próximo Que es este de 500 Vamos a darle Aquí en el medio, a ver que empuja Vean, cuando las moneditas caen Y se acuestan amigos Es la manera en la que empujan más A las otras Vean, ahí se acostaron dos Y ahí empujaron, cayeron bastante Ahí cayeron las de 10 Ahí cayeron ya las de 10 Que empuje, que empuje Se están soltando los premios Vamos, ahí cayó bastante Ahí está cayendo los premios amigos Acá ya se juntó Se juntó uno de 500 Y los de, el de 200 y el de 500 Que ya estaba Vean nada más Nunca he enviado porque no sé Dice Norma Dávila ¿Qué pasa? Saludos para Katy Acosta de parte de Moneditas Oficial Hasta Sinaloa Y por ahí dice Fernando Méndez Que trae bastante hambre Ahí si se quieren poner en contacto con él Pues trae hambre El Fernando Méndez Quiere enseñar a hacer chiles A Clemente Yax Vamos, vamos, vamos Que empuje, que empuje Ya tenemos premios buenos amigos Acá abajo Dos de 500 Uno de 200 A ver si podemos sacarlos Ahí está cayendo Ahí está cayendo, ahí está cayendo Ahí está cayendo el premio Moneditas de peso Pero Vamos por esas monedas de 10 amigos Ya se brincaron al otro cajón Vamos, vamos Tiros rápidos Tiros rápidos Para que nos empiecen a empujar Más moneditas Y Suelten esos premios buenos Saludos para Oscar Muñiz Saludos para Melisa Ávila Hasta Durango Saludos para Aida Montesinos Hasta Chile Saludos para José SP Saludos para Dice, hay que echarle ganas Para que tire todos los billetes Así es Saludos para Mirta Morales Buenísimo la cascada Que bueno que estuve el video Vendiendo mazapanes Dice Carmen Palma Amigos Y el día de hoy No finalicé La venta de mazapanes Cuestiones personales Pero No sé si mañana O ya el lunes más tardar Tengo que salir a vender La otra parte de mazapanes Para regalarle Lo que se junte A una persona De la tercera edad Así lo pidieron ustedes Que el dinero que se juntara Se lo regaláramos A alguien de la tercera edad Yo calculándole En ganancia de De 5 pesos Que nos diera el mazapan No Si pues por ejemplo De 5 pesos Serían 60 pesos De ganancia Pero la gente en ocasiones Nos da 20 15 30 pesos Amigos Y pues pienso yo Que se va a juntar Más dinero Así que Se lo vamos a estar regalando A alguien De la tercera edad Para que se ayude Y pues así lo vamos a estar realizando Con videos de ese tipo Vendiendo dulces Para ayudar a la gente Vamos Vamos Todas juntas Todas juntas Me van cayendo Me van cayendo Ahí empujo Ahí empujo otro de 20 Sigue dando premios Ahí va a caer Ahí cayó amigos Yo cambié 500 pesos Para poder jugar Pero de igual manera Acá abajo Me está recuperando Moneditas de peso Voy a echarle Un tiro A cada A cada uno Amigos De 5 De 5 A 1 recio 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Vamos Vamos A ver cuánto empuja Me está soltando premios Otra vez De 5 Por Depósito 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 4, 5 Ahí cayeron Todavía nos queda crédito Todavía nos queda crédito Que empuje Que empuje A ver Todas aquí Lo más rápido que se pueda Amigos Les voy a dar Mucho Mucho crédito De este lado Para que caigan Todas juntas Vean Si están cayendo Si están cayendo Amigos Tenemos próximos Estos dos billetes De 500 Aquí están en la pura Orillita Amigos Tenemos uno de 200 También Vamos a ver Cuándo es vuelta Ahí cayó Buenas monedas Ahí cayeron Ahí cayeron Ahí van Ahí van Ahí no más Ahí soltó Vean Ahí está soltando premios Amigos A ver Parece ser que Sacamos El primer billete Amigos El primer billete De 500 Ahí no más Chayán Agarramos muy buen premio Ya sacamos el primero Lo apartamos Y seguimos jugando Yo cambié 500 pesos Amigos Aquí ya están mis 500 Todo lo que saque Va a ser ganancia Seguimos Todo rápido Está funcionando Ingresarle todo rápido Ya nada más Ahí ya se escucha Que están soltando más premios Ahí aventó otro de 500 Ahí saltó el de 500 ya Vamos, vamos, vamos Uno más amigos Un billete de 500 más Ya llevo dos de 500 Acá tengo el otro Algo bien Ya son dos de 500 Yo inicié con 500 pesos Y ahí llevamos 1000 pesos De ganancia De premio Vamos, vamos, vamos Empuje, empuje, empuje Al inicio de la transmisión Tire la torre De 900 pesos Ahí sigue soltando premio Vean Se escucha Se escucha Vamos, vamos, vamos 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 a ver Cuanto dinero Hemos acumulado Acá abajo En el depósito Vean Ya cayó La moneda de 10 Ya cayó La monedita de 10 Sigue soltando Ya tenemos dos monedas De 10 amigos Ya estamos sacando Monedas de 10 Ahí como pueden ver Sigue soltando Sigue, sigue soltando premio Ya nada más Es un chorro Es mucho, mucho crédito Lo que está recuperando Este es un puño La verdad yo tengo Las manos grandes Y vean Todas las monedas Que tengo Todas estas Se las voy a volver a ingresar Más aparte Allá abajo Quedaron más amigos Vamos a seguir jugando Saludos a los que están conectados Muchas gracias por el apoyo No puedo leer todos los comentarios Porque estoy acá pegado Ingresándole crédito Pero Ahí voy a mandar saludos Ahí está soltando Más premios Vamos, vamos Vamos a poner un reto Un poco difícil amigos Pero Muchos estuvieron pidiendo Que querían transmisión En vivo En las presitas Si esta transmisión Llega A 200 Compartidas Yo me jalo Con una transmisión En vivo Finalizamos ahorita Ya que saquemos Los premios aquí Y nos vamos A una transmisión En vivo A las presitas Pero si esta transmisión Llega a 200 Compartidas Si no llega a 200 Compartidas Pues yo creo Ya sería hasta mañana Pero si el día de hoy Llegamos a ese objetivo Nos vamos A las presitas Y hacemos transmisión En vivo Vamos a darle Por más premios Ya tenemos dos billetes De 500 Vean como traigo Los dedos Negros amigos Acá se miran más Negro Los dedos Porque las monedas Están muy sucias Ahí cae otro de 500 Ahí cae otro de 500 Ahí va empujando Ahí va Ahí va Sigue Sigue cayendo premio Eso es lo importante De que te empieces A recuperar Las moneditas Que van cayendo Y con esas mismas Sigue jugando Vamos a jugarle Ahora de aquel lado Vamos a jugarle Del lado derecho A ver como nos va Saludos para Gabriel Rodríguez De parte de Moneditas Oficial Saludos para Santiago García Saludos para Ruth Jimena Dice Compartido Por esas presitas Saludos para Martín De la torre Muchas gracias Por estar aquí Comentando Vamos a cambiarle de lado A ver si podemos Empujar ese billete De 500 de arriba Amigos Compartan Compartan Echen la mano Compartiendo Ahí están cayendo Ya los frenos Sigue soltando Vamos Saludos para Ave Matri Saludos para Melisa Ávila Saludos para Denovan Villegas Saludos para Juana Zamora De parte de Moneditas Oficial Gracias por Compartir Saludos para Sonia Valentina De parte de Moneditas Oficial Sonia Y Angie Zúñiga Un saludo Muy especial Vamos a seguirle Dando Lado derecho Si llegamos A 200 Compartidas Nos vamos A las fresitas Y hacemos Transmisión Allá Ya saqué Mil pesos Aquí Voy y se los Juego Allá Amigos Voy y le juego Los mil pesos A las fresitas Vamos 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 Ahí está Soltando Premios Están cayendo Vamos por Este de 500 Vamos por Ese de 500 Si agarro Ese de 500 Van a ser 1500 A las fresitas Pero Si llegamos A 200 Compartidas Si se puede Si se puede Yo sé que Si se puede Hemos Tenido Transmisiones Donde llegamos Hasta 300 400 Compartidas El día de hoy Espero y la apoyen Vamos 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 Si no te gusta La transmisión Pasa de largo Dice No compartan No le hagan No le hagan La bolsa más grande A este Dice Como la ven Con ese comentario Dice que no compartan Amigos Pues ahora Para que se le quite Vamos a demostrarle Que aquí con Moneditas Oficial Somos Más los buenos Que los malos Hay gente muy envidiosa Afirmativo La verdad Hay gente muy envidiosa Si no te gusta Si no te gusta La transmisión Pasa de largo Dice Vamos 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 A ver si podemos sacar Este de 500 Amigos Este de 200 Que está acá Se me hace que está Un poco difícil Pero voy Llevamos Dos billetes De 500 Y si esta transmisión Llega a 200 Compartidas Vamos a llegar Vamos a irnos A la presita Si le vamos a jugar Esos mil pesos Que sacamos Vamos 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 Yo ya me acabé El crédito Voy a ver Cuanto traigo Acá abajito Vean Vean Todo el crédito Que recupera Yo creo que Si son como Unos 300 pesos Aquí Más aparte Nos dio monedas De 10 pesos Amigos Vean todas las monedas De 10 Que vienen de ahí Voy a prender El flash Vean Todas las monedas De 10 Miren Todo ese premio Amigos Todo esto es premio Que ha soltado Monedas de 10 Vean Así se mira Algo bien Y los dedos Todos negros Porque las monedas Están muy Pero muy sucias Amigos Este es el primer puño Voy a sacar El segundo puño Para que lo miren Esto es todo Lo que nos ha recuperado Amigos Y Pues yo Ya saqué dos billetes De 500 Como pueden ver Aquí los tengo Algo bien Ya tenemos estos dos billetes Más aparte el premio Que seguimos jugando Apago el flash A mi me gustan Todas las transmisiones Que sigo desde hace tiempo Saludos para Paula Villarruel Villarruel De parte de moneditas oficial Vamos por otro de 500 Este de 500 Quiero sacarlo Vamos por ese de 500 A ver si se puede Amigos Compartan Compartan Entre más rápido Las moneditas Caen todas juntas Y empuja Amigos Por eso es que yo le ingreso Tiro de 5 De 6 pesos Para que caigan Todas las monedas Y nos empujen Vamos para agarrar Más créditos Ahí sigue soltando Le voy a dar aquí Ahí se soltó Buen premio Ahí se soltó Buenas moneditas Vamos a hacer el medio Ahí se escucha Cuando caiga el premio Está padre Está padre esta maquinita Porque con poco crédito Te lleva buenos premios Vean Ahí se escucha los premios Cuando caen Vamos a hacer el medio Vamos 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 Se está acabando Se están acabando las moneditas, amigos. Ahí soltó, ahí soltó. Que siga, que siga soltando. Ahí van, ahí van, ahí van las moneditas. Ahí van cayendo más. Ahí cayó uno de 20. Está más fácil sacarle este lado, amigos. Está más fácil sacarle este lado que del lado derecho. Vamos, vamos, vamos. Se me están acabando las moneditas que ya había sacado ahorita, amigos. Están quedando puras monedas de 10. Pero, ya soltó más premio. Ahorita vamos a ver cuánto premio nos soltó con estos tiros que le hemos dado. A ver, este. Puros para acá. Vean, ya se me acabaron las monedas. Tengo puras de 10. Vamos a ver cuántas monedas de 10 ya sacamos, amigos. Y ahí sigue soltando, eh. Estas son las monedas de 10 que yo ya saqué. Vean. Son 2, 4, 6, 8, 10. 100 pesos en monedas de 10. 130 más aparte esto. Esto es lo que yo voy a sacado. 130 más mil pesos. Vamos a ver cuánto más nos dio. Acá abajo tenemos más premio. Vean, amigos. Nos da más monedas de 10. Vean, moneditas de peso y monedas de 10. Vamos a seguirle jugando. Vamos por ese de 500. ¿Le voy a dar de qué lado? Le voy a dar puro lado derecho. Compartan, compartan esta transmisión. Si llegamos a 200 compartidas, los mil, eso que ya llevamos de asegurado, amigos, mil 130 se los voy a ir a jugar a las tresitas. Así como van. Así como van. Todas las monedas y todo. Transmisión en vivo de igual manera. De abajo no se ve. Hasta aquí está el límite. De aquí es el límite. Esto es como una lámina y ya todo lo demás es el juego. Vamos, seguimos, seguimos. A ver si saco ese de 500. Espero si se saque. Espero si suelte. Ahí soltó. Ahí soltó. Ahí va. Ahí está cayendo. Es que del lado derecho está muy difícil. De este lado casi no salen premios. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver cuánto juntamos con monedas de 10. Aquí ya traigo más monedas. Más aparte de las que ya soltó con estos tiros. Vean. Aquí ya traigo otras 4 monedas de 10. Vamos a ver cuánto más nos saca. Me quedan estas moneditas, amigos. Con estas moneditas voy a finalizar la transmisión. Yo creo. Vamos a ver si podemos sacar ese de 500. La veo un poco difícil. Pero si esta transmisión, cuando yo la finalice, tiene 200 compartidas, yo me voy a ir a las fresitas y le voy a jugar lo que saqué. Ahorita se los muestro. Vean, vean. Ya no cayó. Bueno, yo en total, amigos, aquí les voy a prender el flash para que vean. Ya no soltó premios, ya no tengo monedas de pesos. En total, yo lo que junté fueron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 170 pesos en monedas de 10 y 500 pesos. Dos billetes de 500 de premio. Así que se los voy a ir a jugar a las fresitas. Vamos a ver qué tal nos va. Yo cambié 500 pesos nada más, amigos, para poder jugar. Entonces, todo esto es ganancia. Vamos a ver cómo nos va en el famosísimo Juego de las Fresitas. Muchas gracias a todos los que me estuvieron aquí acompañando. No sé si entre 20 o 25 minutos vaya y grabe lo que viene siendo el Juego de las Fresitas. No sé si poco menos. Si me doy un poco de carrilla, nos vamos a las fresitas. Y pues ahí los miro, amigos, en esa transmisión en vivo. Saludos para todos. Dice, se me hace que va a venir Sandía en las fresitas. Saludos para Esmeralda. Saludos para Javier Espinosa. Ya no traigo, ya no traigo monedas. Saludos. ¿Con cuánto iniciaste? Con 500 pesos. Muchas gracias a todos los que estuvieron apoyando esta transmisión. Les agradezco el apoyo. Yo soy su amigo Moneditas Oficial. Aquí estamos a la orden. Saludos. Bonito día para todos. Y ahí nos vemos en las fresitas. 200 compartidas, amigos. Echen la mano. Vean cómo traigo los dedos. Negros, negros, porque las monedas están muy sucias, amigos. Ánimo. Compartan, compartan. Chao.